Vamos ahora a la actividad de policial, porque Andrés estuvo charlando con la oficial Mariela Tolosa, con el oficial Contreras, bueno, mucho movimiento por las últimas horas, por los últimos días, y Andrés estuvo con las autoridades locales. Estamos aquí en lo que es el interior de Comisaría Sexta, como ustedes pueden ver, con la jefa de zona cuarta de inspección, Comisario Mariela Tolosa, y el jefe de Comisaría Sexta, en este caso, subjefe, Horacio Contreras, a quien ya estamos dando la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Andrés. ¿Qué tal? Buenos días, Andrés. Bien, bueno, nos hemos acercado porque, bueno, se han podido recuperar, ¿no?, determinados elementos correspondientes a distintos robos, hurtos, sean el caso, y bueno, ya para eso nos van a explicar bien. Mariela. Sí, hola, buenos días. En hora de la mañana, tras tareas investigativas del día de ayer, de un hecho perpetrado en el cementerio local, donde personal de la municipalidad radicó denuncia por daños y robo de algunos elementos que se trabajan ahí, esta mañana se procedió al secuestro de los elementos sustraídos, casi en su totalidad. Lo que quedaron de secuestrar son los cables porque, bueno, ya habían sido fundidos y posteriormente sabemos si vendidos o retirados del lugar. Los elementos fueron reconocidos por el personal municipal que trabajó en el lugar y que tenía el listado de los elementos y se procedió a la aprehensión de un masculino mayor de edad domiciliado en esta localidad. Se llevó una requisa domiciliaria en un domicilio de este medio, en zona este, y se procedió al secuestro también de elementos que fueron denunciados en hora de la mañana por el señor Eduardo Maritano, de un campo lindero a pocos metros del cementerio local. También fueron reconocidos donde se trata de mangueras, reflectores y herramientas varias. La persona que ha generado o perpetrado lo que es sacar, no extraer, de lo que es esa pieza de maestranza en el cementerio local, ¿tiene que ver y guarda relación con esta persona también que generó la sustracción en este domicilio particular? Horacio. Sí. Tiene vinculación, los gobiernos tienen vinculación. Tal vez así que en el campo donde fueron sustraídos las cosas que fueron vinculadas hoy a la mañana, está a metros del cementerio. De que ha hecho un raíz delictivo. Lo lamentable de esto, ¿no?, que ayer incluso estábamos dando cuenta del micrograma, ya hay gente que no tiene ningún tipo de respeto por nada ni del lugar, a veces tomando en cuenta un lugar de última morada, como uno dice, como son los cementerios y que son un poco ese lugar de descanso eterno de los familiares, que no están con nosotros. Y es un agravio total, ¿no?, lo que se genera, lo que se realiza, no solamente en el cementerio público, caridad, sino también en el plazo historial. Sí, sí. Últimamente hemos tenido, creo que dos hechos denunciados con anterioridad. Se realizan patrullajes, se realizan QTH, bueno, dado las inclemencias del tiempo y que los caminos para llegar al lugar son de tierra, se imposibilitó el patrullaje y, bueno, se perpetró el hecho. Que lo han hecho caminando, se procedió al secuestro de una carretilla, donde han llevado los elementos, ¿no? Claro. También en el caso de vandalismo, también en otra oportunidad anterior, en varias, yo diría también que ha sufrido incluso el plazo historial, como así también en los últimos tiempos el cementerio público. Se hablaba por allí de menores que estaban realizando este tipo de hechos, ¿se sabe de eso también? Sí, anteriormente había sido un grupito de menores que tomaban el cementerio como un lugar de esparcimiento, donde iban, hemos encontrado alimentos, bebidas, iban a pasar la tarde o a pasar el día en el cementerio. Lo lamentable de todo esto, ¿no? Que la gente parece que no toma conciencia, lamentablemente, de los daños. No solamente porque, más allá de una cuestión moral, ¿no? Que implica mucho para toda la comunidad, como es un lugar de descanso eterno, o como es un cementerio, sin lugar a dudas, a veces cuando se roban placas o se genera algún tipo de daño en panteones, en nichos, o algo que estos malvivientes, la mayoría de las veces, lo que tratan es hacerse justamente el material para después hundirlo, venderlo y obtener algún tipo de pecunio. Sí, sí, es así. Lo hacen con el fin económico para venderlo y, bueno, tener su dinero para disfrutarlo. Horacio, ¿esta persona está incausada? Sí, ahí tuvimos comunicación con el fiscal en turno y, bueno, terminó la detención y, a posteriori, una vez que tengamos actuado, va a decidir si lo va a imputar. En realidad, más adelante, ya tiene 47 horas para hacerlo, así que, por algún momento, está detenido. A esperar lo que disponga el fiscal. Desde ya, les quiero agradecer, entonces, justamente por estos minutos concedidos para lo que es el noticiero de nuestro canal 4, como es San Genaro Noticias. Y, bueno, ¿no? Con un poco la salvedad, no solamente para lo que es la municipalidad, sino también para esta persona que puede recuperar, entonces, los elementos sustraídos indebidamente. Sí, sí, estamos trabajando en conjunto con las dos comisarías y comando, personal de la sexta y la séptima, y esto nos fortalece en poder esclarecer los hechos de los ciudadanos de la localidad, ¿no? A propósito, ya antes de finalizar, porque me he acordado de algo también sobre lo que ha sido el robo de una bicicleta el otro día a uno de los atletas que tenemos aquí de la ciudad, que también ha podido ser recuperada. Sí, sí, se recuperó, creo que el domingo a la madrugada. Tras un seguimiento a una persona que no pudimos identificar, la arrojaron en un terreno baldío y fue encontrada por una vecina. Muy bien, gracias a ustedes, como siempre, por la predisposición. No, gracias a vos, Andrés, por estar siempre a disposición. Gracias, Aracho. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, buenos días.